Un almacén de almacenamiento en frío está buscando un operador de montacargas de alto alcance con experiencia. Debe poder trabajar de 8 a 10 horas al día en el congelador. Si tiene experiencia con un montacarga de alto alcance y al menos de un año de trabajo estable, queremos conocerte. Nuestro cliente ofrece excelentes beneficios de salud y plan de retiro y docenas de extras para toda la familia. El salario inicial es de $16 la hora con un aumento de mérito después de 90 días basado en su ética de trabajo. Por favor de llamar a Alfonso de Labor Magstaffing al 402-614-2929 o envíe su currículum por correo electrónico a omaha.labormagstaffing.com.